Postulantes admitidos en el concurso de méritos para personas con discapacidad para cubrir puestos laborales de asistentes administrativos en la ANDE participaron de la reunión informativa como previa al examen a desarrollarse este 16 de enero, donde estarán a disposición 80 cupos. El presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, resaltó que este es el primer llamado a concurso dirigido a personas con discapacidad de varios que vendrán. Vamos a hacer uno para profesionales con discapacidad. Todavía no tenemos un número exacto, pero orientativo son 30. Y para personas con ciertas discapacidades, por ejemplo, para las personas invidentes se va a hacer uno especial. Ese está sujeto a una colaboración que vamos a tener de 11, que es la Organización Nacional de Ciego de España. Otro grupo interesante son las personas que no se pueden mover de su casa, con las cuales vamos a desarrollar también algún tipo de concurso para que ellos puedan realizar trabajo a distancia. Así también, el presidente de la ANDE resaltó que mediante estas acciones dan cumplimiento a las políticas inclusivas. No tenemos previsto ni un concurso de funcionarios administrativos que no sea persona con discapacidad, salvo cargos técnicos y administrativos, perdón, y profesionales. Entonces, este concurso que hoy fuimos parte es el mayor concurso para entrar en la función pública del Paraguay de la historia. No hubo otro como este. Y entonces, este es un hito también que se está marcando, un jalón que otras instituciones tienen que superar para que sea realidad en nuestro país la política inclusiva, que a veces se quedan los papeles en los discursos y no se plasman la realidad. El compromiso nuestro, de nuestra generación, es cambiar totalmente la forma de pensar respecto a las personas con discapacidad. Por último, resaltó el empeño y las habilidades que las personas con discapacidad ponen en la ejecución de sus trabajos.